FM 89.1 Radio Universidad Pasaron 32 minutos de las 3 de la tarde, seguimos haciendo lo que mueve en estos días en varios medios de comunicación, aquí lo hemos hecho también habitualmente se habla de la importancia de la salud mental, cuando comenzó la pandemia también esa famosa frase, la salud mental también es salud, para quienes necesitaban un espacio de esparcimiento, salir a hacer, se hablaba mucho de los niños y las niñas también de poder salir por lo menos a despejar la cabeza después de un tiempo de encierro bueno, en los últimos tiempos escuchamos hablar también casos emblemáticos de personas famosas, lo que ocurrió con Chano también, y se habla mucho de la salud mental y en algunos casos también se ha hablado del acompañamiento terapéutico algo de lo que no sabemos demasiado, que queremos saber un poco más de qué se trata y también de cómo es su situación laboral, porque muchas veces sucede que hay figuras dentro de la salud que son esenciales, pero cuando te pones a ver cómo está su situación te das cuenta que no son consideradas como tales tenemos en línea a Verónica Lestrade, ella es técnica en acompañamiento terapéutico y es miembro de MATI, el Movimiento de Acompañantes Terapéuticos Independientes además integra la Junta de Promoción Sindical CTA Autónoma ¿Qué tal Verónica? ¿Cómo estás? María y Mauro te saludan, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por llamar Verónica, en primera instancia te queremos preguntar ¿Qué es lo que hace una persona, un técnico, una técnica en acompañamiento terapéutico? ¿Cuál es su labor, cuál es su tarea? Bueno, el acompañamiento terapéutico en sí como intervención es una opción de tratamiento ambulatorio en el marco de un equipo interdisciplinario para evitar las internaciones a largo plazo con lo que venían hablando de la salud mental bueno, la Ley Nacional de Salud Mental lo que tiene de importante, de impronta es la cuestión de hacer como una ruptura con lo que venía anteriormente en la psiquiatría pero que desgraciadamente, obviamente, tiene todavía su raigambre en lo que es la salud mental es una cuestión de paradigma y de modelo, modelo hegemónico de salud el acompañamiento terapéutico lo que propone es ser parte de un abordaje integral en salud mental integral, interseccional, comunitario, con importancia en las cuestiones de las relaciones de la persona que padece un sufrimiento mental en ese sentido el acompañamiento terapéutico es una forma de abordaje y el acompañante terapéutico, que sería el profesional que lleva esta práctica incluido en un equipo interdisciplinario lo que hacemos es promover esos procesos, digamos, esos procesos de salud nosotros trabajamos con la salud, no con la patología nosotros trabajamos en busca de la salud promoviendo los momentos de salud, los espacios de salud promoviendo procesos hacia la salud en este sentido todo lo que tenga que ver con la salida hacia la comunidad con la autonomía, con la transformación de esa subjetividad que está padeciendo de esa persona que está sufriendo un padecimiento psíquico muchas veces en ese proceso de sufrimiento se empobrece mucho su vida cotidiana, digamos y en muchos casos hay que restituir derechos que ha perdido por ejemplo las personas que están internadas en los neuropsiquiátricos muchas veces se les quita sus derechos económicos sus derechos en todo sentido, ¿no? entonces hay que hacer una restitución de esos derechos promoción, restitución de derechos en ese sentido podemos trabajar los acompañantes terapéuticos también en el caso del técnico puede trabajar en lo que es la docencia y la investigación pero ahí todavía como que estamos medio atrás porque no tenemos una matrícula no tenemos una cuestión, digamos de ley de incumbencia, de ejercicio pero así todo como en todo hay contradicciones nuestra formación tiene una currícula oficial desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y que en los últimos tiempos también tiene un alcance nacional esa currícula por lo tanto es como que por un lado no tenemos un reconocimiento en cuanto a ley de ejercicio pero por otro lado nuestra formación es oficial y tiene alcance nacional entonces bueno, estamos como, digamos, en un proceso un camino hacia la disciplina, digamos hacia construir ese camino, digamos, académico pero bueno, nos faltan reconocimientos legales reconocimiento en cuanto a lo laboral como trabajadoras y trabajadores, como profesionales y bueno, a veces eso influye en el ejercicio y en cómo percibimos nosotros nuestros honorarios y que a veces eso también si bien uno es profesional y tiene la vocación y todo muchas veces el valor hora como nos pagan no tiene equivalencia con nuestra responsabilidad y con nuestra profesionalización Sí, te entiendo perfectamente por un lado vos nos estás contando que tienen un trayecto educativo con reconocimiento oficial pero por otro lado no tienen una matrícula ¿cómo les complica eso la intervención con los y las pacientes? la relación quizás con psicólogos y psicólogas psiquiatras si trabajan en conjunto y imagino yo también todo lo que tiene que ver por ejemplo obras sociales todos los lugares donde hay tanta burocracia si tienen dificultades también, ¿no? para ejercer su profesión Claro, nosotros en ese sentido estamos para como estamos en este momento en esta situación de falta de un marco regulatorio lo que hacemos lo que estamos encontrando como herramienta es el proceso el proceso de sindicalización como también en base a eso agruparnos y encontrar digamos en conjunto con otros espacios de acompañantes terapéuticos de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias también como encontrar un espacio para dar la lucha en ese sentido digamos porque lo que pasa es que son muy pocos los lugares donde uno puede trabajar de manera interdisciplinaria y por ejemplo nosotros trabajamos por esta cuestión de que nuestro sistema de salud es mixto tiene que ver con la seguridad social por un lado en los privados por otro lado en la salud pública por otro lado en la seguridad social tenemos como mucha mucha diferencia en el valor hora y mucha mucha cuestión de tercerizadas que obviamente que tercerizan nuestro trabajo por ejemplo no sé las grandes prepagas como Sweet Medical por ejemplo tercerizan al acompañante terapéutico a través de sus propias tercerizadas y capaz que te pagan no sé te pagan muy poco por por trabajo altamente calificado que es como que es el trabajo de de intervenir en situaciones de crisis de salud mental que son son situaciones de alta responsabilidad y sin embargo como no tenemos un una inscripción en el en el nomenclador nacional nuestra obra se paga la tercera parte de lo que se paga una prestación de apoyo por ejemplo una prestación de apoyo está a 800 pesos al acompañante terapéutico le pagan capaz 200 250 las obras sociales uno entiende que las obras sociales están vaciadas que estamos atravesando una pandemia todas las cuestiones que nos atraviesan a nivel macro digamos económico pero también la realidad es que nosotros venimos con esta situación de precarización mucho antes de la pandemia de hecho o sea no tenemos ni siquiera un valor ahora y por esta cuestión de estar tan digamos trabajar en un ámbito que no está claro digamos que nuestro empleador nosotros no tenemos una tenemos diferentes formas de contratación por lo tanto eso también nos hace difícil a la hora de agruparnos se nos hace difícil pero no imposible porque así todo igual nos agrupamos si vos mencionabas recién el tema de la pandemia ¿no Verónica? si imagino yo que con las situaciones de dificultad en las internaciones y demás la demanda del acompañamiento en domicilio la necesidad ¿no? de que alguien asista a domicilio a las personas con algún padecimiento mental quizás estuvo incrementada esa demanda ¿no? ¿cómo les fue a ustedes? ¿qué pasó con el trabajo de ustedes en este tiempo? claro bueno hay como hay como te digo como es un sector bastante heterogéneo hay compañeras compañeros que que pudieron seguir trabajando hay otros que las prepagas no les no les pagan porque no está contemplado el acompañamiento terapéutico en el plan médico no está contemplado el acompañamiento terapéutico en el plan médico obligatorio por lo tanto no entra dentro de los BNU que que nos marca como esenciales pero por ejemplo los que trabajamos para tercerizadas se hacían ir a trabajar igual por lo tanto la demanda es como decís vos aumentaba cada vez más pero por ejemplo si trabajas de manera particular muy posiblemente o de manera o de facturas directo a la obra social muy posiblemente no te pagaban porque no estaba figurando como esencial claro imagino yo también la situación porque también trabajan con niños niñas y adolescentes que quizás asisten a escuelas donde tienen determinada contención para sus problemáticas y en este caso no estaban en sus casas tratando de hacer lo que podía con papás mamás y si los hay tratando de hacer lo que pueden y ahí también está la intervención de ustedes que se ha visto complicada claro yo por ejemplo en mi caso por ejemplo yo trabajaba antes de la pandemia en ámbito educativo ahora estoy trabajando en un espacio de primera infancia pero previamente trabajaba en ámbito educativo y a mí me siguieron pagando la prestación de manera virtual a través del Zoom pero al ser niños con autismo era como muy dificultoso poder digamos que esa ayuda sea eficiente por lo tanto fue mi propia decisión en algún momento poder ir al domicilio aunque sea para acompañar al niño en los Zoom con la escuela para que se pudiera conectar porque si no de otra manera se haría muy difícil que un niño con autismo se banque ponerle un Zoom entero o esas cuestiones Verónica entonces como que también teníamos sí no no completá completá no no como que también en algún momento en algún punto teníamos que también transformar nosotros nuestra práctica porque a nosotros siempre nos decían bueno el acompañante que va a la escuela no puede ir al domicilio son dos prestaciones distintas no es ético no está bien pero bueno en este contexto como transformó la vida de todos también transformó nuestra intervención claro eso ¿qué tal? ¿cómo estás? Mauro te saluda ¿qué tal? hola Mauro María al principio hablaba de algunos casos ¿no? de este último tiempo en que se vino hablando mayormente de salud mental como el caso de Chano también hubo y en los Juegos Olímpicos incluso ahora que una competidora estadounidense de gimnasia artística reveló esto que no estaba pasando por un buen momento en cuanto a su salud mental y después hubo otros también y otras digo ¿cuál es el momento en darse cuenta o cuáles son las señales que uno puede darse cuenta para necesitar pedir esa ayuda con respecto a la salud mental de cada uno? Bueno supongo no sé en ese caso de las deportistas como habrá sido pero intuyo que en realidad tiene que ver cuando hay cuestiones que empiezan como a acuartar tu vida cotidiana o quizás en algún momento no sé te pongo un ejemplo con el consumo el consumo el consumo problema el uso de sustancias el consumo el consumo problemático y hasta llegar a la adicción ¿no? no todos todos decimos no todo consumo es consumo problemático no todo consumo es una adicción entonces ¿cuándo hace? ¿cuándo hace el click para que vos digas bueno necesito comenzar esto esto está pasando de mis posibilidades no sé si de control sería la palabra pero esto se está convirtiendo en algo problemático esto está como coartando mi vida cotidiana como que hay cosas que ya no puedo seguir haciendo no puedo sostener mi pareja no puedo sostener mi trabajo no puedo llevar adelante algunas cuestiones si bien vivimos en una sociedad de consumo todos somos consumistas todos consumimos y hay consumos que no son sustancias pero que también son drogas pero que también son digamos adictivas y también generan conflictos con nuestras relaciones bueno ¿cuándo es? cuando uno dice bueno necesito una ayuda necesito un tratamiento un abordaje de esta situación problemática bueno cuando nuestra vida cotidiana empieza como a rugir ¿no? como a darnos señales de que empezamos a perder cosas empezamos a perder situaciones relaciones afectos trabajo no sé se nos empieza como a coartar en diferentes situaciones ¿no? que nos damos cuenta que las cosas empiezan a generarnos como mucho malestar mucho sufrimiento psíquico sufrimiento mental pero eso sufrimiento psíquico es algo que está dentro nuestro pero en realidad lo vemos cuando más palpable lo hacemos es cuando lo hemos reflejado en nuestra realidad en nuestro ámbito en nuestro en nuestras relaciones con los demás como que nosotros como acompañantes terapéuticos podemos observar cuando una persona cuando va haciendo digamos un proceso saludable con en en conjunto con nuestra intervención cuando esas relaciones esas 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 relaciones con la comunidad van siendo cada vez más enriquecedoras cuando se van formando redes pueden prevenir incluso una crisis conociendo bien al paciente a la paciente claro bueno claro justamente el rol del acompañante también tiene que ver con esto de poder anticiparse a las crisis pero eso es en un proceso también de en principio hay como un vínculo con con la persona que vamos a acompañar pero sí obviamente el rol también tiene que ver con poder anticipar las crisis y también podemos trabajar en acompañamientos en procesos de empoderamiento de situaciones de violencia de violencia de género acompañar esos procesos acompañar también en situaciones casos por ejemplo acompañamiento en redes por ejemplo en casos de de aborto acompañar esas situaciones acompañar esas mujeres ¿te ha pasado Verónica? ¿alguno de estos casos? yo no estuve en el ámbito no estuve trabajando con mujeres en situación o sea como las rescatistas me encantaría pero no no tuve en esa sí estuve con compañeras de la campaña por el aborto legal pero no estuve yo acompañando en esas situaciones yo hoy estoy trabajando en un espacio de primera infancia también con perspectiva de niñeces libres con perspectiva de género en un barrio pero bueno es como que cada vez es más amplio el campo del abordaje con el acompañamiento terapéutico y cada vez tratamos de salir de lo privado que es donde históricamente se instaló el acompañamiento terapéutico ¿no? Sí, sí toda la burocracia que impide quizás el mejor desempeño dentro de las obras sociales dentro de lo de lo público también ¿no? Verónica Perdón, no te escuché al principio Sí, sí que la burocracia y todas esas cosas también impiden ¿no? el mejor desempeño de la tarea de ustedes así que entiendo la situación Claro, sí, porque hay retraso en los pagos y esas cuestiones Totalmente Verónica la verdad que hacen un trabajo impresionante imprescindible esperemos que que por lo que estén luchando se les dé se les dé lo más pronto posible te agradecemos mucho por esta charla un abrazo un abrazo gracias a ustedes dialogábamos con Verónica Lestrade ella es técnica en acompañamiento terapéutico miembro del movimiento de acompañantes terapéuticos independientes y además integra la Junta de Promoción Sindical CTA Autónoma en su caso trabajando con primeras infancias complejo ¿no? una tarea realmente compleja con una preparación con un título oficial y quizás a veces su intervención se complica por algunas otras cosas ¿no? y lo necesario que es muchas veces en gente que está atravesando padecimientos está atravesando desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca i